Luis García Morón es un peruano que ha sabido dejar en alto el nombre en nuestro país y hoy triunfa en Austria, país el que obtuvo su nueva nacionalidad desde hace más de 20 años y forma parte de la plana de docentes de la Universidad Johannes Kepler ubicado al noreste de Austria en la ciudad de Lima. Luego de más de 30 años viviendo en ese país europeo que tiene como idioma oficial el alemán, el profesor Luis García Morón, doctor en ciencias económicas y sociales, quien viaja constantemente a países de América Latina, llegó al Perú para consolidar un gran proyecto. Se trata de un convenio que la universidad que representa ha establecido con la UTP para contribuir al crecimiento en la educación superior peruana. Tenemos que ofrecer un programa en el cual los estudiantes aprendan de lo que es la generación de conocimiento científico, es decir conocimiento objetivo, pero también cómo podemos aplicar ese conocimiento científico en la práctica. Una idea que surgió hace dos años gracias a la amistad que lo une con César Ferrada Segarra, becano de la escuela de posgrado de la Universidad Tecnológica del Perú. Esta excelente oportunidad del programa Global MBA Master in Business Administration permitirá que los alumnos de la escuela de posgrado obtengan una titulación internacional, sin duda una gran ventana ante el competitivo mercado laboral. No solamente son científicos, sino también que muchos son de la práctica. Son gente que son gerentes de compañías muy conocidas y en los estudiantes van, una parte se hace aquí en la universidad y la otra parte en Austria. Ya sumergidos en el tema de la educación, ante su amplia experiencia y años en la docencia de Austria, quisimos conocer cuáles son, según el también director del Instituto Latinoamericano Centrum, las diferencias entre la formación peruana y la que se brinda en Europa. Lo relacionado a respeto, como digo, compromiso, la responsabilidad desde pequeños. Y no solamente eso, sino también, por ejemplo, nutrición, alimentación, o higiene, o deportes. Porque gente que esté mal nutrida tampoco no va a ser tan efectiva. Tuve oportunidad de ver algunas tesis de otras universidades de aquí y el nivel está un poco bajo. ¿Por qué? Porque no se nota la aplicación del método científico para generar conocimiento objetivo. Ahí ese problema es el asesor. Porque también los asesores desconocen lo que es el método de investigación científica. He visto muchos casos. Inclusive me han dicho, escuché una vez a alguien que dijo que para qué tantos libros, que era como una, que eso es como una copia. La presencia de tan importante personalidad en la escuela de posgrado de la UTP solo confirma que son cada vez más los peruanos que forman parte de los profesionales que triunfan en el extranjero. Y como nuestra casa de estudios quiere contribuir a la formación de profesionales como el doctor Luis García Moreno.